En los ochentas la vimos en El Engaño, Herencia Maldita, y en Quinceañera, Alado de Talía y Adela Noriega. Y en los noventas en Serafín, Pueblo Chico y Fierno Grande, y Gotita de Amor, entre otras. Y su última telenovela fue Abrázame Muy Fuerte en el año 2000. De su vida personal, se sabe que Alicia Montoya se casó una sola vez en su vida, y su esposo falleció poco antes de que naciera su única hija, Amparo de Dios. Poco antes de su muerte, la actriz vivió un hecho muy violento que la marcó. Sufrió asaltos saliendo de un banco de la Ciudad de México, en la que aparte de robarle su dinero, fue golpeada salvajemente. Tanto que sufrió desprendimiento de retina. De ese traumático evento le vino una fuerte depresión y otros males que con el tiempo fueron deteriorando su salud. La primerísima actriz falleció el 17 de agosto del año 2002, a los 82 años de edad, en la Ciudad de México, a causa de un paro respiratorio provocado por la insuficiencia renal que padecía. Le sobrevivían su hija y su nieto. A su funeral acudieron estrellas como Silvia Pinal y Laura Flores. Sus restos reposan junto a los de su madre, María Teresa Montoya, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. A casi 20 años de su partida, la actriz sigue vigente en la memoria de los mexicanos por personajes emblemáticos que hizo en cine, teatro y televisión, de la que fue pionera. Sin duda, una gran actriz. ¿Tú la recuerdas?